bueno muy buenas amigos hoy voy a hacer un vídeo diferente en realidad nunca lo había hecho vamos a hacer vamos a revisar un gran pedal super signa drive como su nombre lo indica es un overdrive lo vamos a ver paso a paso con sus diferentes gamas y su versatilidad que tiene este pedal ya que trae su ecualizador con medios bajos agudos trae un selector de game trae su nivel de volumen y aparte de este nivel de volumen trae otro nivel de volumen que es como un selector tenemos en este selector bajo medio y alto ahora lo vamos a ver y aparte de todas estas cualidades que trae este gran pedal también tiene su booster que funciona totalmente independiente a lo que es el overdrive que quiero decir con esto que usted perfectamente puede usar el booster independiente al overdrive como les indico entonces lo puedes tener en tu pedalera y sencillamente usar solamente el booster con un nivel independiente también de booster ahora lo vamos a ver y sin más nos vamos directamente al pedal con un nivel de volumen y sin más nos vamos a ver y sin más nos vamos a ver y sin más nos vamos a ver o ¡Gracias! 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 Bueno como podemos ver el booster trabaja totalmente independiente al overdrive entonces podemos hacer que el level y el booster sean independientes y también los podemos combinar y 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 un saludo a toda la gente del mundo de la guitarra eléctrica busquen esa página en Facebook los invito a todos tenemos todo un foro de guitarristas donde externamos nuestras inquietudes y consultas y ahí entre todos vamos superándonos gracias gracias a todos de nuevo suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima un saludo a todos gracias gracias